24 minutos, ya nos acompaña, ya está sentado frente al micrófono correspondiente, nuestro invitado en el tiempo para la charla, es el parlamentario de Unidas Podemos por Vizcaya, Roberto Uriarte, ¿qué tal? Egunon. Desde luego no han faltado interpretaciones a ese último movimiento, que como decía el clásico, se dice, se cuenta y se rumorea que Podemos o Unidas Podemos no estaba al corriente de que esto iba a ser así. Sí, bueno, eso es lo que se dice, pero yo tampoco le daría demasiada importancia a estas cosas. Creo que la vida política, especialmente en la Villa y Corte en Madrid, al contrario un poquito de lo que sucede aquí, que es un poco más relajada, pero hay una presión mediática extremadamente fuerte y todo se acaba filtrando y todo acaba saliendo por procedimientos que a lo mejor no son los más correctos. Yo creo que, bueno, para mí más que este dato lo que subrayaría es la idea que yo la propuse ya en su momento en los medios y que me parece importantísima, que es la de crear una comisión de seguimiento para que los pequeños desacuerdos o desencuentros que puedan ir surgiendo en la gestión del día a día, para que se canalicen bien y sobre todo para prever por anticipado y para llevar la política comunicativa, es decir, para que la comunicación se haga conjuntamente de las cosas que se hagan por parte de las dos fuerzas de la coalición. Y, bueno, aunque haya unos, digamos, algún pequeño obstáculo ahora en el comienzo de una coalición que, como bien habéis dicho, pues no es un clásico, ¿no? Digamos que, de hecho, es la primera vez desde la República que se crea un gobierno de coalición, digamos, en Madrid y, bueno, pues es lógico que surjan algunos pequeños inconvenientes al principio, pero creo que todo esto se irá encaminando y esperemos que vaya bien. Es que fíjese que ha hablado de esa comisión de seguimiento y en el mismo día que se nos anuncia que efectivamente eso se va a hacer, en el mismo día aparece esta otra noticia que sí merece un análisis, ¿no? Imagínese que no estuviéramos hablando de su formación, sino de cualquier otro gobierno de coalición y una de las fuerzas, sin avisar a la otra, anuncia, ¿no? Y va a haber cuatro vicepresidencias, con lo cual da la impresión de que el valor, ¿no?, de la vicepresidencia cede. Cuantos más vicepresidentes haya o más vicepresidentas, menos vale cada uno de ellos, ¿no? Bueno, si fuera, digamos, cierto esta interpretación que estáis haciendo los medios en general, ¿no?, de que es un intento, de alguna forma, de diluir una presencia, creo que ese intento no sería eficiente. Sí es así, ¿eh? No tengo ninguna razón para pensar eso. Pero, en todo caso, yo creo que son pequeñas disfuncionalidades que se van a ir corrigiendo y que la comisión de seguimiento, pues, simplemente se ha nombrado, hace falta que empiece a funcionar, hace falta que empiece a generarse, digamos, los elementos de confianza entre los miembros de esa comisión que son necesarios, porque estas cosas no es lo mismo lugares como puede ser aquí en Euskadi, como puede ser en instituciones, digamos, en muchos ayuntamientos, como puede ser en muchas autonomías, en las que esto tiene ya mucho rodaje y, digamos, que todas estas disfuncionalidades se han ido corrigiendo con los años que donde estamos empezando. No le doy mayor importancia. Al revés, yo querría poner el acento en la parte positiva, y es que la ministra, digamos, que se va a encargar de la transición energética se le dé dentro del gobierno el protagonismo que merece. Es decir, el que a un ministro se le eleve a rago de vicepresidente, en principio, pues, como bien decíais en la entradilla, pues, quien tiene la sartén por el mango es el presidente del gobierno y es el presidente, digamos, que dentro de lo que es el respeto, digamos, al socio de gobierno, respetar la cuota que le corresponde al socio de gobierno, pero cómo organiza a la interna, digamos, la parte que le corresponde a él mismo en ese gobierno es una competencia suya, digamos, que esto es algo que le corresponde a él. Y, bueno, esperemos que esto, que vaya bien, que se articule bien adelante y que funcione y esperemos que esa vicepresidencia, pues, tenga realmente dentro del gobierno el peso que debía tener las materias que va a abordar esa vicepresidencia, la última que se ha creado, la correspondiente a la ministra de Transición Energética. Pero puede ser un gesto, como se está diciendo, para no asustar, pues, a los empresarios, a Europa. Es decir, cuidado que al final somos nosotros los que mandamos, digo, por parte del Partido Socialista. No, para nada. En Europa no están en absoluto asostados. En Europa se llevan todo tipo de políticas, digamos, por parte de los distintos estados, todo tipo de políticas diferenciadas. Europa nunca ha entrado en eso. Lo único en lo que entra a Europa, digamos, es en la... Sí parece que el hecho de que la vicepresidencia, no esa, sino la vicepresidencia de Calviño, sí parece que es importante, sí parece que es un gesto que manda el gobierno a Europa de que se van a respetar los déficits que establece la Unión Europea. La Unión Europea lo único que le importa es que no se establezcan déficits demasiado grandes, que no se llega a déficits demasiado grandes, y el resto, si a la ministra de Transición Energética se le da un mayor protagonismo dentro del gobierno y se le quiere elevar a una vicepresidencia, no, eso a Europa realmente le es indiferente. Muchas veces... Y a los empresarios, que lo citaba yo también. Muchas veces se justifica como imposiciones europeas cosas que no lo son. Aquí mismo hemos visto en el conflicto de la naval como muchas veces dicen, no, si Europa no nos va a dejar. Y a usted que sabe que si Europa no nos va a dejar, si a Escocia, si le deja, si a Escocia, si le deja o si en tantos sitios, si lo deja. Es decir, muchas veces la alusión a Europa suele ser una excusa, tiene un petita, para justificar el no hacer lo que uno no se atreve a hacer. No creo que a Europa le preocupe demasiado el que una ministra en concreto tenga o no rango de vicepresidenta. Pero a los empresarios un mensaje para... Tranquilos que tampoco vamos a romper nada, no vamos a dejar que estos comunistas, como les están llamando en las tertulias cavernarias, rompan las cosas. No lo sé, ese tipo ya de suposiciones. Yo, sinceramente, creo que después de bastantes años, porque estamos así desde el año 2015, en los cuales el PSOE no sabía si arreoís o tirar para un lado o para otro, creo que esta vez, sinceramente, se han dado cuenta de que no tienen otra opción y que van a... Porque pactar con Unidas Podemos no es solo ceder unas competencias, sino es comprometerse en unas políticas diferentes. Es decir, la socialdemocracia europea ha dado muchos bandazos. En muchos países. Y creo que claramente, frente a lo que fueron algunas políticas en las cuales la socialdemocracia apostaba claramente con el neoliberalismo, creo que el Partido Socialista, no, digamos, quizá con toda la adhesión que tenía que tener y después de cinco años de intentar entaponarlo, pero al final se ha dado cuenta de que tiene que hacer las políticas, digamos, que se han hecho en Grecia, o que se han hecho en Portugal, o que se han hecho en otros países, que en el caso de Portugal han funcionado muy bien y han traído mucha prosperidad y creo que hay una voluntad seria, ¿no? Que haya gente que a eso le llame comunismo. El comunismo, digamos, que prácticamente no existe. Es como la derecha que se justifica neta, ¿no? Lo de justificarse neta o en el comunismo, en cosas que prácticamente no existen y eludir lo que es la realidad. Y la realidad es que hoy en día, tal como está el mundo, lo único que se está haciendo es poner pequeños tapones o pequeños límites a un capitalismo salvaje, a un capitalismo totalmente desafobrado. Es lo máximo que se puede hacer. Es decir, en estos momentos, realmente las políticas son más políticas defensivas de derechos o defensivas, digamos, de un mundo basado en la estabilidad y en los derechos vinculado con el Estado social de la posguerra europea y no son políticas, digamos, de carácter revolucionario. Son conscientes de que no van a tener ni 100, ni 99, ni 10, ni un día, ni 24 horas, ¿no? Que van a ir directamente a por el gobierno y ya lo vio en los previos incluso, ¿no? Usted lo pudo vivir en el Congreso de los Diputados el pasado fin de semana. Sí, hubo un tiempo en que hubo una derecha española razonable, moderna, un intento de crear una derecha democrática, ¿no? En la que podían estar gentes como Óscar Alzaga, como Herrero de Miñón, bueno, pues gente que procedía del mundo católico, del mundo de la derecha, pero que tenía, digamos, una visión un poco más liberal y democrática. El aznarismo ahí supuso un cambio muy fuerte y en España, pues, bueno, pues por desgracia, falta ese tipo de derecha, ¿no? Hay una derecha, pues, bueno, que de por sí, digamos, es una derecha que tiene una cultura democrática, que carece de una cultura antifascista, es decir, pues, carece, digamos, de desprecio por el autoritarismo y por, es decir, no hay una derecha de tipo liberal democrático y esto es un límite muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que hay mucho camino por andar. Evidentemente no van a dar, no van a dar ni el mínimo, no le van a dejar ni los 100 días de cortesía, que se suele decir a los... Ya le digo, ni 24 están ya. No, ni 24, sí, están totalmente desaforados haciendo una política, bueno, ellos sabrán. Yo, sinceramente, creo que Ciudadanos y Vox siempre han jugado a eso. En el caso del PP ha habido momentos en que ha jugado una cierta contención o, bueno, pues una derecha un poco más contenida. Ahora han decidido que van a ganarle a Vox porque realmente esto desde los medios de comunicación no se ve tan fácil, pero el que estuviera en el hemiciclo se daba cuenta de que incluso eran mucho menos respetuosos los diputados del Partido Popular con quien estaba en el uso de la palabra que lo que podían ser los propios de Ciudadanos o de Vox. Era una cosa tremenda. Estaban totalmente desaforados los diputados del Partido Popular y, además, esto es evidente que puede ser una estrategia y que la estrategia va a ser la que es. Creo que esa estrategia es muy negativa para ellos. Creo que estar todo el día gritando viva el rey, viva la Guardia Civil no es algo que le convenga al Partido Popular. Creo que le interesa mucho más a Vox. ¿Que el Partido Popular quiera entrar en eso? Pues, bueno, es un juego en el que puede entrar. Creo que no va a ser negativo. Yo a eso no le tengo mucho miedo ni a que vayan a calentar la calle ni a todo este tipo de amenazas que van haciendo. Yo a lo que le tengo respeto es a cómo vayan a utilizar los tribunales. Es decir, hoy en día la forma de derrocar a los gobiernos de izquierda no es en base a golpes de Estado. No va a pasar, no estamos en los tiempos de Pinochet. La forma de gobernar, de echar a los gobiernos de izquierda es como han hecho con Lula da Silva. Es inventarse, digamos, casos judiciales y utilizar a los jueces para tumbar gobiernos de progreso. Ahí es donde hay que andar contento porque esa es la estrategia, lo que se llama el lawfare, es decir, la lucha judicial, la lucha jurídica contra los gobiernos. Es decir, la oposición la van a hacer claramente utilizando los tribunales que ellos nombraron. Voy a ser un poco irónico. No me diga que no cree en la independencia del poder judicial o de ciertas instancias judiciales. Bueno, digamos que la honestidad y los buenos valores en todas las profesiones del mundo los hay de siete clases. Yo creo en la independencia y la honestidad de muchos periodistas como tú y creo en la enorme falta de independencia y del lado de la honestidad de muchos profesionales de los medios de comunicación. Creo que en todos los... Igual que hay malos profesores y buenos profesores, hay gente de todo en la justicia. Creo que en los escalafones normales de la justicia y en la justicia de los ámbitos normales creo que hay gente realmente muy buena incluso en ámbitos altos como puede ser casos como el del juez Tapia o la jueza Biurro. Es decir, en los que hay mismo tenemos jueces de primer nivel que son extraordinarias personas y de una independencia a prueba de bombas. Pero creo que por desgracia los rangos, los elementos más altos de la carrera judicial, aquellos que, digamos, están más condicionados por la actividad política, pues su independencia muchas veces deja bastante, bastante, bastante que desear. Mire ayer, por ejemplo, lo que sucedió con el Tribunal Supremo que desoye como si no tuvieran nada que ver, como si no formaran parte del mismo ordenamiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, esto es bastante escandaloso. Hay que reconocerlo porque cuando aún no le están enmendando la plana continuamente en Europa tiene que darse cuenta de que es la corte de Luxemburgo, es la corte de Estrasburgo, son las cortes de Bélgica, de Gran Bretaña. Es decir, es continuamente se está llevando una judicialización de la política en España que continuamente está siendo tumbada por las cortes europeas y lo que no puedes es pensar que todos los demás países están confabulados contra ti y que tú estás en el uso de la razón. Es decir, está claro que hay un elemento de la justicia que es fundamental, que es el sentido de la medida, el sentido de la proporción y esto, por desgracia, en muchas altas instancias judiciales españolas hace tiempo que se ha perdido y creo que es bastante bochornoso el espectáculo que estamos dando especialmente ante la justicia europea. Decía usted que la política vasca es diferente. Una de las novedades últimas, más recientes de la política vasca, es que Podemos se ha incorporado a un acuerdo con el Partido Socialista y con el PNV. ¿Eso va a durar? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que este gobierno, caiga la que caiga, va a aguantar cuatro años. Por lo menos la voluntad es esa. Es decir, hay una voluntad bien clara de salirse un poquito del cortoplacismo en el que está metida la política y de crear objetivos a medio y largo plazo. Creo que este gobierno tiene una labor fundamental que realizar no solo una labor política fundamental en recuperación de derechos que han sido destruidos durante los últimos tiempos. Tiene una labor importante en recuperación de derechos, pero hay otro elemento que yo, en la medida en que procedo de la academia, le doy mucha importancia que es el de la pedagogía democrática. Es decir, creo que hay que cambiar hábitos, creo que hay que generar una cultura política distinta y creo que esto no se hace de la noche a la mañana. Creo que todas estas barbaridades que estábamos antes, digamos, examinando, que se producen por parte de las derechas españolas, creo que requieren afrontarlas desde la pedagogía democrática. Creo que hay el papel de algunas figuras en política como puede ser el que fuera presidente de Uruguay, Pepe Mújica. Creo que es fundamental. Es decir, hacer pedagogía democrática es fundamental y creo que esto requiere un gobierno estable y creo que, sinceramente, creo que aunque ha intentado eludirlo durante años el Partido Socialista, desde el 2015, está intentando eludir el que se hiciera una coalición. Creo que en este caso se ha dado cuenta y está apostando en serio. Bueno, pues lo iremos viendo. Usted es profesor. Esto es una evaluación continua, así que poco a poco le iremos tomando la elección. Gracias, Roberto Uliarte, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.